Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión toca el turno a revisar la figura de Ben Rayleigh, el clon de Spider-Man, ya saben en esta etapa donde en los cómics el profesor Warren saca un clon de Peter Parker, bueno pues este fue el resultado Ben Rayleigh y aquí tenemos esta figura que pertenece a la etapa en la que Peter Parker se retira momentáneamente de ser Spider-Man y se queda Ben Rayleigh sustituyéndolo con este nuevo traje, la verdad es que lo uso muy poco tiempo pero bueno como siempre digo es muy bueno que nos den figuras y siempre una figura de Spider-Man nunca esta de mas en una coleccion pues aquí podemos ver la caja, ahí vemos el logotipo en la parte hasta arriba de Spider-Man, vemos que es un juguete para niños mayores de 4 años, el logotipo de Marvel vemos ahí en el arte una litografía o un dibujo estilo cómic como luz en el cómic, vemos el logotipo de la línea y la advertencia de asfixia y acá vemos el logotipo de Hasbro en el fondo vemos una telaraña en tonos negros, morados, la telaraña en azul y bueno voy a irse a ver donde esta la figura, pues este destello como color púrpura que termina en un centro naranja amarillesco por la parte de atrás vemos ahí a la figura posando, vemos abajo el código de barras, el resto de los derechos, ahí vemos en la parte de arriba el logotipo de Marvel y el logotipo de la línea vemos ahí la descripción del personaje en varios idiomas y en español dice equipado con un traje lanzatilarañas y las memorias de Peter Parker, el clon Ben Rayleigh defiende la ciudad de Nueva York como el heroico Spiderman aquí está ya la figura fuera de la caja y bueno pues vamos a comenzar midiéndola y en centímetros esta figura así bien paradita mide 16 centímetros eso es lo que mide la figura que trae de accesorios pues trae un juego de manos una esta lanzando telaraña o rockeando como ustedes le quieran decir y la otra es esta mano que pues simula que está trepando los muros vamos a ver en un momento más cómo se ve con estas manos aquí podemos ver cómo luce con las manos con las que vienen empaquetadas estas manos en puño ahí se pueden ver siempre los puños pues son el deleite de los niños porque pues es como juegan a que golpea a sus enemigos y se pasan horas jugando a los niños y bueno pues las manos en puño sin duda siempre van a ser algo especial sobre todo les repito cuando eres un infante y aquí pueden ver cómo luce con las manos con las que vienen extras y bueno pues aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en cualquiera de ellas y también les dejo mi correo electrónico por si quieren pues hacerme algún comentario más personal que no quieran que salga en los comentarios pues a través de este correo electrónico lo pueden hacer aquí podemos ver la cabeza que se puede hacer un poco hacia abajo un poco hacia arriba y rotar la 360 toda la cabeza está en un plástico en color rojo todo lo que viene en telaraña está pintado de manera digital en negro y los ojos en color blanco perlado los hombros pueden rotar 360 grados tiene esta articulación de mariposa que permite expandir un poco más de rango al hombro tanto para atrás como por delante sin que por atrás pierda lo que es la estética de la figura es decir no se le ven hoyos el bíceps gira 360 y tenemos en los codos el doble punto de articulación y la muñeca puede rotar y se puede hacer hacia los lados lo que es el antebrazo y el bíceps es un plástico en color negro todo lo que ven aquí en el antebrazo es pintura en color rojo y toda la telaraña pintura digital y aquí el hombro es un plástico en color rojo y todo lo que ven en negro es pintura el torso se puede hacer un poco para atrás un poco para adelante un poco hacia los lados podemos darle 360 ahí lo pueden ver ahí se alcanza a ver el torso bueno en la parte superior lo que es el pecho es todo esto es un plástico en color rojo y todo lo que ven en negro es una aplicación de pintura y tenemos aquí en la cintura el otro torso la otra parte del torso se puede hacer un punto para adelante regresar a su lugar y hacerse todo esto para atrás y ahí podemos ver que esta parte es un plástico en color rojo y todo lo que ven aquí al lado es en color negro y ya esta parte que una la cadera con las piernas es un plástico en color negro y todo lo que ven aquí está pintado en pintura rojo y toda la telaraña ya saben en pintura digital las piernas pueden hacerse esto para adelante hacia atrás un paso normal la cadera pues es una M y le da un poquito de rango hacia atrás este es el rango que tiene de apertura de piernas su muslo gira 360 tenemos el doble punto de articulación en las rodillas 360 gira su pantorrilla y su piso puede ser hacia abajo hacia arriba y la punta ahí pueden verlo esta articulación y bueno pues es es el molde que ya conocíamos en la figura de Spiderman de Renew Your Bowls ahí se renova tus botos ahí se ve y bueno pues ya vieron que toda la pierna hasta la media pantorrilla es un plástico en color negro y el resto un plástico en color rojo y aquí podemos verlo con la figura de Spiderman Renew Your Bowls y bueno pues es el mismo molde y bueno hubiera sido genial que a mi lo particular se me haría más genial que la cabeza hubiera sido como esta en este tono porque vean la verdad es que vean la cabeza y parece que trae un casco no tiene cabeza de globo pero bueno pues cada quien y por supuesto pues habría que ponerla junto a la mejor figura del personaje hecha por Hasbro y es esta figura de Spiderman de la serie Retro aquí la podemos ver junto a la figura de Scarlet Spider de la serie programada Reino que se lanzó en el año 2015 y que hasta la fecha sigue siendo una de las figuras del personaje más buscadas y pues mejor valoradas aquí la podemos ver junto junto a la figura de Scarlet Spider de la serie de Spiderman Retro que fue lanzada en el año 2022 aquí la podemos ver junto a la figura de Scarlet Spider de la serie de SPDR que fue lanzada en 2018 y bueno pues este ya es el otro clon de Peter Parker Kane que pues ha tenido mutaciones diferentes y bueno pues aquí tenemos la que yo creo que es la mejor figura de ese personaje aquí podemos ver todas las figuras que tengo del personaje ver en Rayleigh ahí lo pueden ustedes ver falta la de Toy Biz pero la verdad es que prefiero esta esta fotografía con puras figuras ya de Hasbro si les gusta nuestro contenido por favor suscríbanse ayúdenos a llegar a los 50 mil suscriptores estamos ya muy poco de lograrlo y será muy genial que tú seas parte de esta comunidad coleccionista también quiero recordarles que si tienen un usuario en YouTube no olviden darle click a la campanita de notificaciones para que cada que subamos contenido nuevo YouTube les avise y se vengan a ver el video si les gustó el video por favor denle like de verdad eso nos ayuda mucho para que YouTube lo recomiende y así llega a más personas y por supuesto más personas pues conozcan el canal espero que el video les haya gustado sobre todo los haya entretenido y lo más importante pues que conozcan la figura y que les ayude a decidir si vale la pena o no hacer la parte de su colección si esperar a que la figura pues pueda bajar de precio incluso usted en remate o por qué no simplemente dejarla pasar como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones chau chau chau